Las condiciones que se están dando en la presencia de López Obrador ya a nivel nacional, es en reuniones, organizaciones y demás, donde ya están de mano y de lleno entrando los gobernadores. Ya lo visitó en una reunión que tuvieron, el de Chiapas. Entonces la pregunta aquí es, Colima, Nacho Peralta, ¿cuándo tiene la posibilidad de reunirse con López Obrador? No lo hemos hecho, lo vamos a hacer pronto. En primer lugar estuve de acuerdo en participar en un desplegado que firmó y publicó la CONAGO, al que nos sumamos todos los gobernadores y tendremos una reunión como CONAGO este jueves en la Ciudad de México. Me parece que lo correcto es primero tener un acercamiento como CONAGO y que este sea un mensaje de fortalecimiento al federalismo y después ya habrá oportunidad donde cada gobernador seguramente pedirá un espacio para platicarle en qué condiciones está el Estado, cuáles son los temas prioritarios, qué es lo que hay que atender, en dónde hay que enfocarse. Yo espero que la agenda le permita poderme atender a la verdad posible y que de esa manera empiece ya su gobierno a partir del 1 de diciembre con un pleno conocimiento de la situación que prevalece en Colima y de cuáles son los temas prioritarios. A ver, para la gente ahorita hay un semestre que es el segundo semestre del año, que de alguna manera plantea cuestiones, de qué manera se va a terminar este segundo semestre, cuál es la proyección del presupuesto, qué va a pasar con las cuentas públicas, situaciones de este tipo. Bueno, estamos haciendo toda una programación de esa naturaleza, tenemos el presupuesto pero el nuestro requiere de una serie de parámetros que previamente se defiende el paquete económico a nivel nacional y que requerimos de la certeza en la aprobación del mismo para poder elaborar el nuestro. Estamos viendo una agenda legislativa, estamos preparando el cierre del año, que siempre es muy complicado, sobre todo el pago de los aguinaldos. Año con año se solicita un crédito de corto plazo que se paga en los siguientes 12 meses, pero que va complementado con un recurso a fondo perdido o como saneamiento financiero que nos da el gobierno de la república y que sin eso no sería posible cerrar bien el año, porque no es un tema de voluntad en cuanto a si se quiere pagar todo con endeudamiento de corto plazo. Es que también existen límites a la capacidad de contraer deuda para estos fines y por lo tanto tiene que haber una parte complementaria, como siempre lo ha habido con recursos de la federación. Estamos haciendo la carpeta para llevar todos los asuntos y que la vida institucional, el funcionamiento del gobierno y nuestras principales responsabilidades estén debidamente atendidas. Ahora, ¿lo complica el hecho de que el 15 de octubre inician nuevas administraciones municipales? La queja principal es que nunca hay recursos. Bueno, cada municipio tiene sus propias problemáticas y es responsabilidad constitucional de quien gane la elección. Cada presidente municipal deberá de buscar la solución a sus temáticas y por supuesto que estaremos siempre respaldándolo en lo que de acuerdo a las obligaciones constitucionales se tengan y a los acuerdos que se lleguen a cabo con cada presidente. Definitivo, ¿queda descartado lo complicado de una negociación tomando en cuenta una legislatura diferente a partir del 16, el 1 de octubre? Yo creo que no podemos evaluar de esta manera exactamente tan anticipada. Hay que ver cómo actúan los nuevos diputados. La nueva legislatura va a ser la 59. Yo espero que siempre haya razonabilidad, diálogo, pero sobre todo que en tanto todos antepongamos los intereses de Colima y los colimenses por encima de intereses de grupo, partidistas o incluso personales, pues entonces encontraremos los espacios para lograr buenos acuerdos. ¿El informe, el 1 de octubre o se cambia? El informe sigue estando como la Constitución lo establece. Es obligación constitucional informar el día que se abre el nuevo periodo ordinario de sesiones, ya con la nueva legislatura, que es el 1 de octubre. Gobernador, Andrés Manuel anunció una reunión con Conago el jueves. ¿Usted asiste? Sí, claro. Acabo de comentar que ahí vamos a estar, que va a ser mi primer encuentro y acercamiento institucional con el ganador de esta contienda electoral para la presidencia de la República y que ahí estaré solicitando también un espacio ya bilateral nada más conmigo para exponerle las problemáticas y las situaciones que requieren de su atención en el Estado de Colima. ¿Ya llevarían estas propuestas concretas? Para este jueves no, porque no vamos a una reunión bilateral, es una reunión multilateral en donde vamos a hablar como Conago. Yo espero tener un encuentro con él posterior a esta reunión del jueves. ¿Abordarían el tema de seguridad? Pues seguramente sí, yo creo que es uno de los temas más importantes que padecemos todos los estados y que en ese sentido se vuelve parte de la agenda multilateral. Gobernador, en el local la dirigencia del PRI la semana pasada anunció que se iba a hacer un análisis de la situación que derivó en este proceso. ¿Usted estaría presente como primer PRIista en estos análisis? Bueno, como lo he hecho y lo seguiré haciendo en lo que la ley me permita y como militante del PRI seguiré participando en las actividades de mi partido, y lo que yo pueda opinar y aportar para que el partido se recupere, se reconstruya y se fortalezca, lo estaría haciendo con mucho gusto. ¿Hay alguna propuesta para llevarla aquí hasta el análisis? Todavía no quiero escuchar a qué conclusiones llega el partido, que se exprese la militancia, que haya un espacio para que todas las voces sean escuchadas y no llegar yo a imponer mi punto de vista. Yo quiero nutrirme con la opinión de todos los que participaron en este proceso electoral y con eso ya llegar a conclusiones propias. El presidente señalaba que algunos factores, tanto en lo nacional como en lo local, habían influido para tomar esta determinación. ¿Considera que las decisiones que Ignacio Peralta hizo en esos tres años influyeron en esta decisión? Yo creo que siempre son factores locales como nacionales los que influyen o inciden en un resultado de esta naturaleza. Mi opinión.